En el marco de su 50 aniversario, la arquidiócesis de Jalapa invita los días 26 y 27 de agosto al encuentro diosesano de jóvenes en el Espíritu Santo, que se realizará en las canchas Revolución de Perote a las 9 de la mañana. Respecto a la despenalización del aborto que se analiza en el Congreso local, el organizador Ángel Alfredo López Lagunes dijo que con este tipo de encuentros se intenta concienciar a los jóvenes sobre el valor de la vida. Estamos conscientes de ver que no solamente el noviazgo está ligado a la sexualidad, no siempre, sino que hay otras maneras de ser felices, de ser plenos, y finalmente este encuentro ayuda a motivar a este tipo de relaciones. La también organizadora Adriana Ramos Nava expresó que la Iglesia Católica ha hecho una labor cada vez más fuerte para promover la vida. Sin duda hay jóvenes que han tomado esta ideología, que están también trabajando junto con nosotros en promoverlo, que se están sumando y que están practicándolo, sobre todo en una sexualidad responsable, que están sumándose en esta campaña, en esta ideología, y que bueno, nosotros no tenemos nada en contra de quienes no la comparten. Jorge A.C.R. TV, más noticias. 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 Jorge A.C.R. TV, más noticias.